La democracia en América Latina y el Caribe Gracias Manuel, ¿qué tal? Muy buen día. Roberto, esta semana Atlas Network celebró su reunión anual en Miami y naturalmente por una cuestión netamente de ubicuidad hubo una clara preocupación sobre América Latina. Y mi pregunta es, ¿está amenazada la libertad en la región? Y además de Cuba y Venezuela, Nicaragua, ¿cuáles son los países que tú dirías donde hay mayor preocupación sobre la calidad de la libertad que tienen los ciudadanos? Pues ciertamente, José Manuel, una de las conclusiones principales a las que llegamos en este evento fue que durante la pandemia parecería que se fortaleció el instinto autocrático o caudillista en América Latina. Y eso es parte de lo que nos preocupa y va más allá de los casos sonantes, como bien dices, ahora de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. En mi propio país, en México, hemos visto cómo se ha polarizado el debate y cómo hay un mucho mayor esfuerzo para consolidar un pleno autoritarismo. Lo que Enrique Krause llama el hecho de que soplan vientos autoritarios en América Latina. Argentina es otro caso también muy preocupante, donde ya se están implementando medidas que desafían todo sentido común al ciudadano cotidiano. Simplemente, ¿para qué? Para consolidar ese poder autoritario. Y vemos otros países como Perú, por ejemplo, con gran preocupación ahora si van a seguir una tendencia similar en donde de plano las instituciones y los pesos y contrapesos de una democracia liberal pasan a segundo plano para darle prioridad a cómo perpetuar estos autoritarismos y estas autocracias. En Centroamérica, Honduras y El Salvador también son señales o son casos que nos preocupan muchísimo del hecho de que se está poniendo en entredicho las instituciones o el andiamaje institucional de lo que llamamos de una democracia liberal. Ahora, Roberto, idea señala que la calidad de la democracia en América Latina se ha erosionado. Producen de que la razón es el descontento ciudadano después de la pandemia. Pero, ¿las expectativas de los ciudadanos van necesariamente ligadas a la libertad? ¿La calidad de la democracia necesariamente va vinculada a la libertad? ¿O a veces pareciera que van por distintos caminos? ¿Cuál es tu lectura? No, no necesariamente. De hecho, vemos que varios de estos personajes con dimensiones o con vetas autoritarias tienen una enorme popularidad. En parte porque están prometiendo el cielo en la tierra o soluciones instantáneas o varitas mágicas. Y esto es parte de lo que, independientemente si son de derecha, si son de izquierda, del centro, de donde sea, es parte de, digamos, el gran atractivo popular. Ahora, en el largo plazo, sí es realidad, José Manuel, que una cultura de libertad hay que fomentarla todos los días. No hay ninguna duda, como hemos visto en el caso de Chile, no hay absolutamente ninguna duda por parte de lo que es la data, la data de que una mayor libertad económica lleva una mucho mayor prosperidad. Incluso en el caso de las desigualdades que vemos en toda la región latinoamericana, Chile es el país que ha logrado la menor desigualdad en las desigualdades en los últimos 40 años. Y aún así existe un gran descontento. Y parte del desafío es entender de dónde viene ese descontento. ¿Es impunidad o es simplemente que fracasaron nuestras redes de protección social y no tenemos políticas sociales inteligentes? Creo que es parte de los desafíos para complementar lo que debe ser una cultura de la libertad. Y no tan solo para Chile, que tiene un episodio electoral fundamental este próximo domingo, sino también para aquellos países como Colombia, por ejemplo, el año entrante Brasil, ciertamente, en mi propio país, en toda la región. Es algo que hay que pensar más allá de la victoria electoral de corto plazo. ¿Cómo consolidar una red social que sea efectiva e inteligente, incluyendo la red sanitaria, incluyendo nuestras instituciones económicas? Ya una vez que veamos luz al final del túnel en este proceso para la recuperación de la pospandemia. Claro, Chile tenía un ingreso per cápita en el año 1990 que no superaba los 2 mil dólares. Hoy día supera los 20 mil dólares. Y el presidente Lagos da una respuesta, el expresidente Lagos da una respuesta muy parecida a la tuya. Decía básicamente que, claro, los países en la medida que van progresando necesitan ir cumpliendo otros desafíos y necesitan ir mejorando esa red de protección social. Me quedan apenas 30 segundos, una reflexión muy cortita, Roberto, de tu parte, sobre la libertad de expresión en América Latina. Otro gran desafío, José Manuel, es una de las instituciones claves para la democracia liberal. Ahí yo quiero ser una especie de optimismo cauteloso en torno a que los sucesos en Cuba, el 11 de julio y en adelante, empiecen a abrir la puerta y empiecen a darnos la enseñanza de que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental en toda nuestra región. Roberto Solidas León, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Atlas Network. Gracias por estar esta mañana desde la Ciudad de México. Te mando un abrazo. Buenos días para ti. Un abrazo a ti, José Manuel. Muchas gracias. Gracias.